Buenas tardes, República Dominicana, buenas tardes, mundo. Felicidades a todo aquel que hoy está vivo, está disfrutando de un nuevo día, de una nueva tarde. Gracias por estar ahí en sintonía. Somos Fogarates Radio desde ahora y hasta las 7 de la noche. Vamos a estar con ustedes a través de Power 103.7 FM KB 94.7 para todo el Cibao, a través también de la aplicación del Wignicorporam para todo el mundo. Así que ya ustedes saben, el hijo favorito de Dios, acompañado hoy solo de las mujeres de Fogarate, que vinieron picantes, sabrosas y con una combinación perfecta. Estamos como combinados todos aquí. No entiendo así que se llaman. Pero nada, de una vez saludando a la maestra del tuyimiento, Tamara Martínez. Cuenten, ¿cómo estás? Yo no sabía que era yo, pero también me gusta, me encanta. Señores, bienvenidos a Fogarate, hoy es miércoles, ombliguito de la semana y estamos aquí prestos y dispuestos a darle el mejor entretenimiento, pero sobre todo mucho chisme y mucha... Te ve como así, como, como, como... Como Paris Hilton. Te ve como Cesarina siempre ha querido que te veas. Como heredera, como heredera. Heredera. Sí. Te ve como que sí, como que sí, como que sí hay. Como que sí, como que hay unos millones de dólares. Sí, como que la cuenta está full. Sí, y sin problema. Claro. A propósito de, ellas vinieron combinadas, no sé por qué, hoy son las hermanas, qué sé yo, las... Las twins. Las Kardashian, las twins son ellas hoy. Las superpoderosas. Amelia, Amelia y Tamara vinieron combinadas de blanco y negro. Amelia, cuente todo. Y ayer también, por casualidad, venimos... Sí, de blanco. Ustedes se llaman, dejen sus habladorías. No, no, pero... Ustedes dicen, more, monta blanco y negro. No está mal la idea de un día de llamarnos y venir como... Sin con un claro. De un color y tres, o sea, así, no sé. Diablo. Como las chicas del CAM. Hola, hola, saludo, saludo, buenas tardes. Aquí estamos, señores. Yo creo que yo misma me aconsejé hoy. Yo tengo que tener un poco más de cuidado a la hora de dar mi opinión. Porque yo siempre me... Yo lo calmo el lío, ¿eh, tú? Y hago que la gente hable lo que no quiere hablar y que saque la... Un lío. Tú eres un pulgante. Sí, coño, amor, así. Qué asco. Ay, señores. Y una que sí está purgando las redes sociales. Porque la gente la quiere matar a veces. ¡Sabrina Rojas! Ay, pensé que no era yo. Ay, Dios. Claro que no. Hola, familia dominicana. Espero que se encuentren bien. Que estén teniendo un día rico, un día chulo. Que se estén bebiendo su cafecito. Y sobre todo, que estén preparados para el programa que tenemos. Ay, Dios mío. Y hoy, combinada con Juan Esteban, la negra más bella de la radio dominicana. ¡A la Piri! Cuéntenos, mis amores, en tiempo de Abigail. No sé, pero tengo un gozo en mi alma. No sé qué ha pasado, qué es lo que pasa, pero hay como un gozo hoy. Y nada, necesito que no se despeguen de la radio porque hoy va a haber un programazo. Hoy tenemos chisme, picardía, en tiempo y todo, para que sufran. Para los que sufren. Pero es verdad que estamos combinados con Matalloe y el gozo de nosotros. Ay, la misma línea, amor. Ay, 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 ay. Ya entra, amigo, ¿por qué dime? Matalloe vino también en la carta de color. Iba a decir una, pero me voy a quedar callado. ¿Qué? No. ¿Tú te dirás que te voy a quedar callado? Sí. Sí, sí. ¿Seguro? Matalloe es mío. Ah, sí. No, no, pero puedes tirar a la... No. No, no, ¿qué? Yo te alobio. No, sí. No, que le dio un déjà vu y pensó, ¿qué coña? Viene esa zarosa. No, pensó en la vieja Amelia. Es que se ve tan feo así cuando uno está hablando y entran así de último. Sí, exacto. Ey, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con eso. De verdad, eso no es ético. Producción. No se ve bien. Dije que no quería entrar porque Amelia... No, no, no. Lo que pasa es que hay que llegar a puntual, que es diferente. Pero ella no quería hablar. Y otra cosa. Sigue, Amelia, sigue. Sigue, Amelia, sigue. Y te voy a decir algo. Señora, le di un minuto con el estrella de punto. Tengo meses ya. No es la Piri que llega tarde y me ha visto. De verdad. Hay que decirlo, vamos a reconocer públicamente. De verdad. La Piri ha mejorado la tardada. De verdad, es cierto. Ahora, la chanza de hoy, la jadaíta de oreja es, Sabrina llegó temprano y entró tarde. Y Matayoya llegó temprano y entró tarde. Men antes de, 20 minutos antes. Ahora, la joya... Yo nunca llego tarde. Llegué tarde. Llegué tarde. Yo no vengo. Llegué tarde, llegué temprano. La joya siempre rompe. Dios mío, qué duro me veo hoy. Espera, te voy a esperar rápidamente. Qué bello. Pero tiene un flow. Tiene un flow. Está bonito, está bonito. Y chapita, taca, 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 taca. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maldito es Chris! ¿Me da eso? Las nalgas de Matayoya son blanditas. No me empujan cuando me la pinchan. Mi amor. Yo nunca había visto una espalda tan larga. Sí, larga. Como un edante. A la rodilla. Usted me dio una nalgada y eso no se mueve ni 0.3 segundos. Oye, hablador, pero sí. Pero las mías se mueven porque, ajá. No demuestras. Vamos a ver si se mueven. Eso sube, eso sube. Vamos a ver si se mueven. Ya se mueven. Yo te vi que lo moviste cuando entraste. No, pero a las mujeres es normal que se muevan porque es como que grande. Sí, porque hay que... Pero los varones la tienen como durita. Si tú se la agarras a la Piri, la Piri la tiene durita. Y aparte... Para ver, Piri, para ver, párate. Qué varones. Si a la Piri no se la han ablandado con todo ese fuertazo que le han dado. No, que eso no se ablanda. Entonces la Piri ya está ablandada por todos los fuertazos que te han dado. A mí no me dan fuertazos por ahí, gracias a Dios. Ah, entonces sí, ¿por qué estás blandita? No, pues si fuera por eso, entonces las mías tuvieran una gelatina. Qué maldito problema. Porque a mí sí me gusta que me den mi nalgada, mi amor. No, no, dicen que sí, que eso influye. Que te den mucha nalgada. No, lo que... Oye, oye, oye. De nalgas... Lo que tú no puedes permitir es que te hagan así, pa' abajo. Siempre y cuando sea pa' arriba. Ah, pero no me importa cómo sea. No hay problema. Así la se estimula. Claro. ¿Para abajo que te le gusta? Sí, no, porque conmigo... No, tú eres un tumba nalga, que tú te reguindas. Si tú no la ves pa' arriba. Conmigo es un caso. Como yo no soy bilanca, a mí no se me marca. A mí me puede andar por todos lados. Me estoy excitando. Venga, pero Tamara tiene un par de meses en soltería y baile. ¿Meses? ¿Y Naruto? ¿No te han dado...? ¡Diachecita, Mara! Estoy loca porque me den... Y esas andanzas en la calle hasta la madrugada. No ha dado sus frutos. No. Mucho enamorado, sí. Ah, pues estaba viviendo de balde. Es una pregunta. ¿Cómo ustedes saben que ella sabe de madrugada? Ah, porque ella lo cuenta. Y yo lo dije. Y no me he encontrado también. ¿No han aparecido los viejos amores? ¿O no quieren nada conmigo? Esos siempre están ahí. Ay, 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 ay. Hoy ya vino un día aquí. El fuerte. Hoy ya vino un día y sí que... Ay, Dios mío, tú sabes. Yo estaba en un coro. Lo difícil es del coro. Porque cuando toman y se sigue corriendo no hay problema. El problema es que ahora tú como qué... Y ahora todas están en la playa. Yo estoy aquí. Y yo estoy aquí. Así arrancamos, Fogarate Radio. La farándula conética. Aquí es donde se confirman los rumores. Fogarate. Fogarate Radio. Y, señores, aquí es donde se confirman los rumores. Pero aquí es donde se pauta el canal, el camino para la noticia. Y el chico. Sucede bien y acontece acá ese y todo lo que dicen los dueños del circo, pero versión Juan Esteban. Señores, que Amelia ayer en uno de sus comentarios soltó un rampli. Rafagazo. Y dijo... Y mencionó el muchacho. Pues, ¿qué pasa? Parece que Indira estaba en sintonía o se lo mandaron. Indira hizo un en vivo. ¿Quién es Indira? La insuperable. La insu. La insu, la insu. Mi amiga. La insu hizo un en vivo y emplazó a cualquiera que sea, la que le tenga el muchacho, a que aparezca. Pero, ¿por qué siempre que habla Amelia, a ella le responden? O sea, siempre como que le llega el mensaje. Porque vamos, como que... Porque todo el mundo habla y le han dicho eso muchísimas veces y le responde a Amelia. ¿Tú sabes por qué? Porque Amelia es... La de los numeritos. Entonces, vamos a escuchar a nuestra amiga Indira emplazando a quien sea, a quien puede interesar que aparezca. ...de corazón. Atención a esa humilde mujer. A esa humilde mujer que no sé de qué campo es, no sé dónde estará metida, no sé dónde la tienen encondida. La mamá del hijo de Toxicro. Es tu oportunidad, niña. Sal. Sal con tu hijo. Reclama de la paternidad de tu hijo a ese hombre. No te va a pasar nada. Olvídate. Sal con ese niño en brazos. No sé cuánto años tienes, si tiene 8, 9, 10. Sácalo. Aprovecha. Que te... Ponle la 24-02 a Toxicro. Y que te pague todos los cuartos que no te ha pagado a tus... Estos años encondidas. Sal con tu muchacho. Aprovecha. Llévate de mí, que la loca... Te voy a apoyar, muchacha. Sal con tu hijo. Tú sabes que si de él no se puede... Si ese muchacho es de Toxicro, olvídate que esos genes, mi amor, no fallan. Y dicen que mamá puta, hijo saca de culpa, ¿qué dicen? Sal con tu muchacho. Hale la prueba. Hale la prueba a tu muchacho, mi amor. Y dile que te dé todos los cuartos que tiene que darte por tu tacalla todo este tiempo. Y ponle la 24-02 que te pague todos tus cuartos. Él tiene para pagarte. Así que aprovecha. Si son uno o dos, está coronado. Olvídate. Aplícale la 24-02. Esa muchacha de un campo aquel, de donde sea que esté, la que posiblemente dicen por ahí o los está comentando, ahí escuchamos a una insuperable que está como que hablando de forma sarcástica. ¿O no? Mata lluvia. Yo digo que tiene que ser sarcasmo porque suena... O sea, yo no vi el video, pero suena como que un plato. Yo estaba comiendo. ¿Ya está comiendo? Estabas hartándose, mi amor. Mujer bella esa. Eso cuando no mueres no le importa nada. Sí, pero coño, tú puedes comer como más educado, insuperable, sin tantos ruidos. Óyeme una vaina. Coño, sería sorpresivo para mí también creer que un hombre, recuerda que estoy cumpliendo con una cuota, que un hombre tan pulcro y tan decente como Toxicro tiene un hijo por ahí por la calle. Me resultaría imposible de creer. Ahora. Ya, ploma. No, espera. Ahora bien, espérate. Que han pasado, dije, tantos años y dije que no nos hayamos enterado. Yo no estoy poniendo en duda la palabra de Amelia. Porque todo lo que dice Amelia aquí para mí es religión. Oye. Sí, porque se ha demostrado. Pero tal vez le mintieron a Amelia. No, no, se ha demostrado contigo. Ahora. Coño, está raro que tú tengas un hijo de la máquina de cotorra y digas que tú nunca le hayas cobrado un chequecito de vaina, al menos que él se lo esté pasando por debajo y que ella misma no se haya dado cuenta porque ellos como pareja tienen que tener economía junto, me imagino, con su cuenta de banco y con su vaina y que él ya está sacando su cuarto para hacerlo a la mamá del niño y que ella no se haya dado cuenta. Una mujer, coño, tan atenta a los cuartos como el insuperable, está raro. Mira, te digo una cosa. Cuando yo era amante me daban los cuartos en efectivo porque no me hacían transferencias para que no se quede registrada. Para que no quede rastro de nada. Eso es lo de menos. A mí no me pagaban directamente ni una tarjeta, ni una luz, ni nada que tenga que ver con Estefanía Alcántara para que no quede rastro de nada. Lo mío era en sobre en efectivo. El diablo. Porque así que se maneja cuando la otra parte tiene acceso a todo lo suyo. Así que si por eso es, eso no es emotivo. Ay. Sobre lo que ella está diciendo, la insuperable, para mí, yo vi que en el periódico y muchísimas páginas están como asumiendo como que ella lo está filmando. Exacto. Sin embargo, yo lo que puedo ver es que ella lo está diciendo de forma como de chiste, como de burla, como burlándose que ella está. Y yo vi que el titular era como que la insuperable afirma que salga el hijo de... No está filmando nada. Lo está diciendo de chiste, señores. Ay, Dios mío. ¿Tú crees, Sabrina, que ella la cogió o que ella simplemente está haciendo esa chelte, ese sonidito? ¿Por qué es que ella lo cogió como que chile? Es que ella no ha cogido nada. Ella está en burla. Ella está en burla. Y lo que más me gusta y quiero resaltar de ese corte es que se ve una mujer, mi amor, que no está sufriendo. Anda, pa. Ella puede tener todo menos... ¿Está sufriendo? No, mi vida. ¿Está sufriendo? Si no estuviera sufriendo, ni se pone a hacer ese video. Mi vida, ella se está riendo. ¿Pero qué tiene que agarrarse del sonido? ¿Para qué hablan de ella? ¿Para agarrarse del sonido? ¿Está dolida? ¿Está dolida? No, ya no está dolida. Cuando tú te dejas de un hombre y tú no estás solito, estás feliz, ni menciones a ese hombre. Pero el problema es que los dos pertenecen a la palestra pública. Yo estoy de acuerdo con Mata Lluvia. Si fuera Pedrito fulano... Oye, entonces, si eres un hombre demasiado íntegro... ¿Tú vas para allá, te oíste? ¿Claro? Es que para eso que ya lo estás haciendo. Es un hombre demasiado íntegro. Yo dudo mucho. Ese niño nunca ha pepeado cuerno. Ni lo volverá a hacer. Digo, no. ¿Cómo así que pro muchacha? Pero por favor... Ah, pues tú sabes de su cuerno. La misma insuperable lo ha dicho. ¿Cómo es que no dice eso? ¿Sabes que eso es un acuerdo en la red? La misma insuperable lo ha dicho. Si lo dice con el permiso de lo insuperable, eso no es cuerno. Eso es acuerdo entre dos personas adultas. Y si ella estaba dentro del cuarto mientras se estaba perpetrando el acto... Eso recuerdo. ...entonces tampoco acuerdo. No, eso es alegría. Sí, eso es yelidad. Eso es darle a tu cuerpo alegría a Macarena que tú quieres... Entonces, Piri, ¿tú crees que este es sarcasmo? ¿Tú crees que sea verdad? ¿Tú que camina a la calle y que escucha los rocos rocos? Claro. Mira, te voy a decir algo. Dilo. A mí me encantó cómo se expresó la insuperable. Porque realmente, es como dije ayer, es una mujer que sí... Obviamente las mujeres no digan que olviden las cosas de la noche a la mañana. Claro que no, eso nunca va a pasar. Pero ya ella está en un momento de que ella ya superó un poco lo de Tos y Crow. Está más empoderada, enfocada en su carrera. ¿Me entiendes? Y que le llegue ahora de nuevo este mismo tema. Ella es lo que lo está cogiendo a chiste. Y nadie está visitando Tos y Crow. Manténese mucho por detrás. ¿Es cierto? Campo es lo que más hay. Campo y casita es lo que más hay. ¿Y por qué tiene que ser campo? No, no, lo que te quiero decir es por si lo tiene escondido. A total de diablo. Ay, Dios mío. Ana Carolina, ¿tú crees que existe ese hijo, sí o no? De que exista, no sé. Eso lo sabe él. Pero yo entiendo que ella está haciendo todo esto porque ella, con este live, este comentario sarcástico, ella está motivando a que esa supuesta mujer aparezca. Ella la está retando. Yo quiero que aparezca. Entonces, ella lo está haciendo para hacerlo quedar mal a él porque le tiró fuerte en la canción. La destruyó. Entonces, ella sabe que es un alma para ella joderlo. Si realmente ella no sabe de que él tiene un hijo por ahí en la calle, como ninguno sabe o porque no ha salido una persona a decir, yo tengo un hijo con fulano. No, simplemente es rumores. Nada afirmativo. Entonces, entiendo que ella se está burlando, lo está cogiendo a Chercha. Yo la vi a ella como una mujer que no está sufriendo, si tú supieras. Ella está sufriendo. Quizá le haya dolido un poquito el comentario de la forma que lo comentó mi compañera, pero no creo que ella esté sufriendo. Tú sabes que hay gente que no le gusta que hablen de ella. Hay personas y ella al ver que viene de Amelia, que hable de ella y que sea tan frontal, ella lo está cogiendo a Chercha, pero le dolió quizás de la manera que Amelia lo expresó de que realmente haya un hijo porque ella ya no tiene ese hombre. Hermana, está sufriendo. Para mí, la insuperable está sufriendo por toxicro. Desde tu punto de vista, Amelia, ¿ella está sufriendo sí o no? Mira, es que para hacerte honesta, no estoy dentro de ella para saber si está sufriendo o no. Lo que yo sí digo es algo. Cuando un hombre realmente deja de interesarte, pueden decir lo que digan y tú no pierdes tu tiempo en aclarar, en decir, en no decir nada. Te da, te repito, lo que pase totalmente con esa persona y ella todavía sigue muy enfocada en las cosas que se dice. Alrededor de ella y de su expareja que toxicó. Que todavía son esposos, dijo en el video. Pero está vulnerable, acuérdate que fue una relación reciente. Ah, pues entonces está sufriendo todavía. Yo no lo siento vulnerable. No, mi amor, de que esté sufriendo por los comentarios diferentes que esté sufriendo por él. Yo siento que ella tiene que enfocarse en su cuarto y en su música y ya. Pero ella te enfoca y que me entienda que tú quieres. Pues no, pero cuando ella está haciendo este tipo de respuesta, ¿tú entiendes? Mi amor, Amelia le afirmó a ella, Amelia le tiró a ella. Ya tú me entiendes, no fue que ella dijo, no, que supuestamente no, Amelia le dijo a ella, frontal, a su cara. Pero lo que te digo, si a ella no le importa realmente y te enfoca en su música, ella ni siquiera se toma el tiempo de responder. Bueno, ella estaba comiendo, cuando uno está comiendo uno está aburrido y uno se pone a ver YouTube o lo que sea. No, es que también ella también lo hace, pero a ella le gusta mucho mantenerse en el sonidito. Porque eso le conviene a ella con su música, señores. Claro que le conviene. Aparte de eso, en esta selva de cemento, para mí, primero está sufriendo. Y segundo, señores, fue en un show que ella le tiró un fundazo a Sandra, entonces algo se le iba a pegar a ella para acá. Ahora te voy a decir algo que yo no entiendo de tu altita y te voy a ser sincero. Tú te vas aquí y ahora, porque tú dices que yo me la doy mucho y vaya, yo casi ni menciono aquí las veces que yo ando matando. Yo te apuesto a ti, mi vida, no, lo mencionan ustedes. Yo te apuesto a ti, mi vida, yo te apuesto a ti, mi vida, a que en este año yo he matado, más que tú es su altita que andan por ahí y todos ellos tienen hijos en la calle. ¿Qué diablo es lo que te ha pasado? Pero ríete fuera el micrófono, mujer del diablo, pa'l corte. Ella no soy yo, que te está haciendo ruido. Pero ella no le responde a mí, sí. Yo no tengo la culpa, yo soy el zambá de TTT. Espérate, yo no tengo la culpa de que tú seas tan cómico. Tú todas las semanas nos dices que te da una gordita. No, eso lo dije yo una sola vez, que me di la gordita más linda del mundo. Eso lo mencionan ustedes. Óyeme a mí. Mirad, ahorita parece un reguero muchachito. Sácame el gol del... No, ojalá, tío. Y me voy a defender desde hoy. Óyeme, da bien, defiéndete. La Berlín dice que porque te está dando dos, tres clases, responde, ya tú quieres venir con yo a frontear. ¿Qué diablos están haciendo ustedes que no se están protegiendo? ¿Dónde están los preservativos de ustedes? ¿Dónde están las patillas del día después? ¿Dónde están las planificaciones? Usted puede darle a todas las mujeres de la República Dominicana y el mundo, pero protegido. ¿Cuál es la alegría de si usted tiene a su mujer en la casa? Reguza y usted va y le lleva una enfermedad para atrás. Dijo algo serio al final. No, que es la realidad. O sea, que usted está diciendo que tu amigo está en Cicló. No, no, no. Porque yo no sé si lo del carajito es cierto o es mentira. Ahora. Mi amor, el aire al yate se te está barajando. Todos los días. No. Tú no vas con nosotros. Cuida tu posición en ese yate. Atención, Cicló. Usted no es nada malo. Tranquilo. Todo lo que usted hace es bien. ¿Quieres coger mi lugar en el maldito yate? No, lo que pasa es que me llegó un mensaje ahora mismo. Si de un pari que hay. Dije, piri. Ya está de cuidarme. Pero es la realidad. Por favor, artistas urbanos. Sabemos que ustedes están en su momento. Están viendo dinero y tienen fama. Se le van a tirar a las mujeres solas. En los mismos pari. Yo veo la carajita que se le brecan y le sacan los senos de todo. A los artistas que están en tarima. Pobre artistas. Al nene de la amenaza y cualquiera. Pobre artista. Mira, tú dijiste eso. A mí me dio una pena por esa artista. Pero, protéjanse. Protéjanse primero. Usted no sabe qué carajita tiene otro hombre por ahí afuera que puede llenarse de odio con usted. Usted no sabe si usted agarra y por hacerlo sin protección va y le pega una vaina a la mujer de su casa. Es verdad. Usted no sabe después, a los cinco o seis meses, cuando venga esa carajita con una barriga que se la va a pegar a usted. Aunque ella haya estado con medio barrio, se la va a pegar a usted porque usted fue el famoso. Entonces, coño, protéjase. Como le pasó a Anuel. Pero bueno, él dice que nunca... Ana está de acuerdo con ese comentario. ¿Tú estás de acuerdo, Ana, con el comentario? Ella le dio like al comentario. Sí, ella le dio like. ¿De que se protejan? ¿De que se protejan? Sí. Ah, sí, claro, que se protejan, que no llevan una enfermedad a su hogar. Y eso está mal de los artistas. No, 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 no está mal por los artistas, están mal por las lebrecadas que andan en batalla. No, le pasa que, le pasa que, Sabrina tienes rato, Sabrina tienes rato puyándote, defiéndete. Tienes rato puyándote y que, sí, Ana, porque los artistas mueren. Ella no te puede morder. Esa no es desacatada. Se le tira de encima, esos pobres santos. Ella vino feliz. Claro, ella vino con vino. Con vino. Señores, vámonos, vámonos con, vámonos con el público. Que el público diga si, y si, yo voy a poner algo hipotético. Y si aparece la supuesta y aparece el supuesto de ella. Ay, yo quiero que aparezca. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Eso es lo que ella quiere, para ridiculizarlo. ¿Qué pasaría? Te lo aseguro que te lo estoy diciendo hoy. Eso que ella hizo fue para curarse con el comentario de Amelia y para retar a la tipa y la tipa de buena fe. Ay, sí, para que ella me va a ayudar, tú supiste. Ella lo hizo para curarse. En salud. En salud, no, en salud no. Ella lo hizo para curarse del tema, pero ella sabe que la muchacha no va a salir porque la tipa está amenazada. ¡Uy! Suena malo el teléfono. Fogarate buenas. Qué rico. Buenas, buenas. Vuelve allá, corre, que aquí, exacto. Dale. Ah, como decía él. Ajá. Adelante. Ay, sí, Fogarate buenas, cuente. Buenas tardes. Baja el radio, mi amor. Oye, una cosa que deben saber, que a mí no tiene mucha razón. La sea hombre o mujer que esté sufriendo, le menciona a esa gente y es como que no le mencionarán a nadie. Para que sepa. El que está sufriendo es que te lo vea opinando. Mira, entonces, yo creo que no está opinando nada. Y no es que todo el mundo hable. El que está sufriendo es que te lo vea buscando. Y no que esto es que estamos cometiendo, que sufriendo, que está. En la noche se va a llorar una cubeta de lágrimas. Es verdad. Yo creo que esa mujer ya lloró lo que iba a llorar. Fogarate buenas, ese muchacho inteligente. Fogarate buenas. Cuente. Hello. Bueno, dos cosas. Una, entonces, según esa lógica de que llamo el MVP, entonces, que comentaron el comentario de Amelia, está sufriendo. No, no, no. La MVP está haciendo, ja, 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 uff. Y el segundo. Pero también yo creo que a ella le gusta ese sonido, como, o sea. A la MVP ella le encanta. Ella muere con ese sonido y ella no lo deja pasar ni muerta. Le revive su algoritmo. Es que, es que, es que Alexandra vive del sonido, entonces, que se monten sus oleitas, yo, eso se lo valido. Y la insuperable artista le conviene también. Sí, uno vive del sonido, pero ella dice que ella la prende y la apaga. O sea, para tú prenderle y apagarla, tú no tienes que estar, que cada bochinche que salga de lo mismo está dando el matimiento. No, la prendió con un ja, ja, ja. Con un ja, ja, la prendió. Entonces yo creo que no debería agarrar y engancharse del sonido también y tiene un tema que se llame Conani. Conani. Fogarate buenas. Es que para quien no se vuelva a dependerla. Suéltalo. La insuperable la prendió. Dímelo, mami. Buenas. Te escuchamos, mi amor. Adelante. Yo siento que, yo estoy de acuerdo con Amela. Yo siento que ella se está curando porque yo la vi en el video como muy fresa y muy tranquila. Sí, es que está muy tranquila en el video, dice ella. Fogarate buenas. Se está curando, está sufriendo. Dame detalle. Buenas. Cuéntame. Uy. Qué fuerte. No va a salir porque la verdad va a perder la pensabilidad. Fabulista. Realmente son rumores de hace tiempo. 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 Desde el pleito de mami y onda. Eso no es desde ahora. De más. Realmente. De más para atrás. Es increíble cuántas personas guionistas detrás de cámara. Porque ella le hizo un guión a La Vida Era Insuperable y de todo ciclo de ese hombre. No, pero él dijo cosas. Yo quedé loca. Él dijo cosas basadas en vainas que han escuchado. En vainas que han pasado. Sí, han escuchado, pero nunca se ha visto una prueba de nada. Mi amor, cuando el río suena, ahí hay algo. Ay, mi amor, no te llevé de eso. Porque suena mucho, de muchas de aquí, de nosotros, de mí, de todo el mundo. Según ese tipo. No, pero hubo un río cercano de que eso no, y era así. También, pero eso no sorprende. El problema es eso. Eso de La Insuperable no sorprende, mi amor, porque muchas personas del medio y parejas del medio que tienen su muchacho por detrás y nada más tienen su cosa callada y no lo dicen. Yo conozco uno que le negó el muchacho a la joven y la joven se fue para Estados Unidos y crió a su muchacho solo. Pero él habló ahí de que eso tiene mucho tiempo, como que el carajito ya tiene cédula y juega pelotas. Un guión, mi amor, le hizo. Lo van a firmar ahora. Jógarate buenas. Del diablo. Dame tu opinión. Dale. Hello, buenas tardes. Buenas tardes, mi amor. Buenas tardes. Oh, qué fina. Amelia, te quería decir que te amo, te quiero mucho, te admiro. Qué linda. Y que estás como una flor en primavera. Ay, no te pares, more. Guau, qué bella. Gracias. Deberíamos de recibir más llamadas. Tú tienes una voz como sexy, mi amor. Qué bella. Gracias, mi amor. Bendiciones. Pues Amelia la ha llamado. No, pero de verdad. No suena como bien ella oye. Hay agentado en esta vida. Hay agentado. Porque me encantó lo que me dijo. Sí. Y él de una vez que se va a disque en cotorra pensando para después decir que mata. Tú no matas nada, loco. Está bien. Pero él les mata. Mata, pero le mata la lluvia nada más. Mata. ¿Y tú, tu marido? Ah, yo sí tengo mi marido. ¿Y ese catarro? Dímelo, ¿qué es lo que es? Diablo, tiene un catarro. Se está ahí. Estamos activos por aquí contigo. Como no tenemos infiltro hoy, estamos activos contigo. Qué perra. Ok, mi amor. Qué perra eres. Oye, pero qué es eso. Estos pájaros son tan ratreros. Comentarás. Y sobresalíos y agentados. Pero no está mal, señora. Al final de cuentas, el mismo público. Compartimos audiencia. El mismo público. Y se van a molestar por eso. No, yo no me molesto. Pero tenía que llamar para decirlo. Pero, ajá. Mari Kiki, tranquila. No, no. Fogarate buenas. Y hay gente que nunca le han dado la oportunidad al programa porque tienen otra sintonía, pero cuando escuchan el programa dicen, coño, me voy a quedar aquí. Claro. Pero ya tú sabes, manita, tranquila. Fogarate buenas. Hello. Buenas. Cuente todo. Te escuchamos, mi amor. Es tímida ella. Habla, mami. Habla. Es tímido. Está al aire. Fogarate buenas. Al aire. Fogarate buenas. Baja el radio, mi vida. Mi chicos, no sé si me escuchan. Baja. Claro, ahorita. Tengan cuidado con las malas palabras y las agresiones que suspendieron un programita ahí por cinco días. A nosotros no decimos mala palabra al aire. Gracias a Dios. No, claro, ni lo volveríamos a hacer. Fogarate buenas. Ni somos agresivos. No. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuente todo. Mi amor, lo que pasa es que la gente, esa gente vive el sonido. Y todo. Debe de madurar eso. Entonces, ¿sabes de manda? No, es que se alejaron. Porque se dejen. De verdad. Ay, mi madre. Ya no quiere escuchar más. Gracias, mi amor. Yo me lleno de odio con la insuperable, en verdad. Porque yo pensaba. Yo estoy harta de la insuperable. Del marido insuperable. De Sandra, de Carobrito y de Crazy.